dana paola ha publicado muchos vídeos para entretener a sus fans en esta cuarentena pero también sorprendió a sus seguidores con el nuevo oficio que aprendió durante este tiempo la actriz a través de un vídeo compartió que es una apasionada ahora de los videojuegos selena gómez hizo una importante donación al hospital en el que ella se realizó su trasplante de riñón la cantante afirma que está muy agradecida con cada profesional médico que está poniendo en riesgo su salud para cuidar a otros por lo que quiere mostrar su gratitud millie bobby brown pudo dominar su acento estadounidense el que se puede escuchar en su exitoso programa stranger things al ver el antiguo show de disney hannah montana en el cual su protagonista es miley cyrus jennifer lópez nick jonas christian bell y más estrellas son sensación en el conmovedor tráiler de thanks a million la serie es producida por jennifer lópez y se estrenará con el lanzamiento de la aplicación cuivi el 6 de abril